Rafael Dudamel habló sobre la sanción que le puso la Dimashior Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News Bueno gente, empezamos con esta noticia Si Rafael Dudamel se mantiene en lo que dijo Atentaron contra nuestro trabajo Polémicas declaraciones de Rafael Dudamel Desde el Deportivo Cali News Este viernes se volvió a hablar al respecto Lo hizo en la entrevista para Parcaracul Radio Y ahí se refirió a lo que le dijo en ese entonces Contra el pitraje que según él los perjudicó También hizo énfasis en el comentario Que arrojó contra el periodismo deportivo en Colombia Yo elevé la voz en nombre de una institución Porque atentaron contra nuestro trabajo Y nuestro esfuerzo sobre lo segundo El estratega venezolana dijo que Todos los periodistas tienen todo mi cariño, admiración y respeto Solo que no se debe perder la objetividad Y además no en ningún momento generalicé Por ahora Dudamel asumirá la fuerte sanción Que le impuso la Dimashior por 17 declaraciones Y Dudamel, la cual deberá pagar 4 fechas de suspensión Una multa de 3.406.973 pesos Dicha sanción deberá cumplir en Copa del Play Y no en la Liga La declaración de Rafael Dudamel tras eliminación Y Copa del Play entre el Ligo Nacional Me invade un sentimiento de orgullo y satisfacción Por el trabajo de todo el plantel Se han entregado al máximo Contra un rival de mucha calidad Y buenos argumentos Quiero felicitar a Nacional y su entrenador Se lo he dicho personalmente Los enfrentamos con comisión y ambición Hemos competido en ambas partidas Lo único con lo que no pude fue contra el arbitraje en Cali Y hoy con la pelota queda claramente en la mano Me deja un poco Porque acá no solo se perjudica la institución Sino que a todo el fútbol colombiano No somos los encargados de resolver este tipo de situaciones Sino como dirigentes Con lo único que hemos podido es contra el arbitraje Tengo que quedar preocupado e insatisfecho Porque el señor Ortega me dijo a mí Que la pelota no había dado en la mano Sino en la parte abdominal del jugador Felicitaciones al Atlético Nacional No necesitan este tipo de ayudas Porque es un equipo muy competitivo Y cuando les toca analizar una jugada Cuando te toca dar una opinión Pero el cheque sale de los mismos Que están siendo beneficiados Entonces queda a interpretación Bueno gente Después de las declaraciones Que hizo previamente Rafael Duda Mel Después del partido de Nacional Cali Por la vuelta de la Copa En fin de la Copa Hubo polémica por una mano Que no se pita el Deportivo Cali Que es un gran generado En un penalti posible Hacía el empate Y seguía para el tan de penalti Y pues ya se supo Que el mayor le sancionó Con 3 millones Ahí dicen 3 millones y pico Casi 4 millones de sancionó a Rafael Duda Mel Que será Será pagarlos en la Copa de Play Del próximo año Rafael Duda Mel Como dice Atentó contra la moral Y el equipo Y pues fue el que alzó la voz Y habló en la caja de Pandora Porque siempre beneficia A los equipos grandes Como Atlético Nacional Y en su momento A Medi O otros equipos Ya veremos que sucede Y pues bueno Con eso gente Vemos al final de la noticia No olvides de como siempre Like, comentar, suscribirse, suscribirse En todas mis redes sociales Twitter, Instagram, YouTube Twitch y nuestro canal de YouTube Como siempre A todos tú Lo tendrás abajo en la pata O en la sección de siglos No olvides de como siempre El campanita para que YouTube Te notifique Cuando el show se sube No olvides Yo me despido Ahora sí Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós Adiós